Pero bien, como siempre me gusta hablar un poco de la tendencia que tenemos ahora en la actualidad y siempre digo yo esto de que nos hemos convertido en un país de tendencia, ¿no? Que nos ha dado a todos por dejarnos barba, como se le dijo que tiene a Sillas, ¿eh? Y su majestad, como Tafonca, ¿eh? 11 operaciones en 3 años, ya lo llaman Operación Triunfo ¿Por cuánto sale este tío de la seguridad social? Están siendo con una tía de ruedas y a tomar por culo, ¿no? Estaréis pensando que una tía de ruedas no puede matar elefantes de la primera hostia, ¿no? Y lo metes 10, 12 y bien nada, ya lo veremos, ¿no? Como se iba diciendo, nos ha dado a todos por dejarnos barba, yo ya le dije a la novia Y vos te aprietas, yo lo meto ayer, ¿eh? Que nos quiero bajar nosotros antes que nos ponga, ¿no? Pero luego la tía de ruedas son ellas, no la culpa de las madres, son pequeñas Se las caía chupas y al suelo, llegaba la madre, se la quedaba en el final, decía ¡Cala! Y si te ocurra coger eso del suelo, se las graba el todo Yo me acuerdo cuando era pequeño, se me caía chupas y al suelo, llegaba mi madre, lo recogía Lo echaba un escupitazo Lo limpiaba con un festeque, son de lana gorda Le decía, toma hijo, que mierda que no matan gordas Así estaba yo Antes un niño gordo, era un niño claro, antes un niño gordo, te quitan la custodia Y les pillan a mis padres cuando yo era pequeño, les quitan hasta la casa Y cuando mi madre rompió agua, se notó la habitación del hospital donde estábamos Salido, se quedó el médico así mirando y le dijo, traer patas, que eso es un ternero Jamás en mi vida pude yo andar a casa, me costaba menos trabajo, se iba rodando Cuando mi madre me llevaba en el gran coche, poníamos la matrícula de transporte de animales vivos Y así íbamos a la limpieza, poníamos la de coboye especial Pero cuando más subía, cuando iba al parque, que en los columbios no me podía subir a los que no estuvieran reforzados Partir a mí por el coboca, montaba mi padre de tocino Eso sí, cuando bajaba, cogían aquí el zapato, me metían las pijadas Y cuando ves a las madres que ven a los niños que los cogen por los tobacos, los tiran al alto, los vuelven a coger, los tiran A mí me tenía que mantener entre las amigas de mi madre Al estar tan gordo, pues era muy feo, para que tengáis una idea, mi madre en la cartera, la foto que llevaba La de la primera cobracía, decían que era donde mejor había salido La primera vez que marchamos de vacaciones fuera del país Bueno, de vacaciones a Portugal a comprar soallas Al regresar, detuvieron a mi padre por contrabajo ilegal de mascotas Y cuando cumplieron cuatro años, le dijo a mi padre y a mi madre, le dije Mira, es mejor que hacemos otro día, te lo dejamos pa' piezas, de verdad, pero bueno ¿Y qué pasa ahora con los chavales jóvenes que lo tienen todos? Que no es que no diga yo, no, pero le dije la canción de Lo tengo todos los papis, lo tengo todos los papis Tengo flan y tengo paz y tengo una sabrosura y una cajada cojorda también, cabrón Y todo el día con el teléfono móvil, todo el día con el teléfono móvil Que yo he visto ya chavales vomitando y hablando por teléfono Que es lo que se denomina literalmente devolver la llamada, oye, de verdad, eh Y ahora... Y ahora acabo un poco de estafada Quizás acaba el telediario una noticia aterradora No hay que creerse todo lo que diga el telediario, de verdad, o sea No sé si lo habéis visto, yo lo comento Habrá gente que sí, habrá gente que no Y habrá gente que sale de la misma normalidad, se llama bueno a ti Decían que las jóvenes ahora para emborracharse Untan los tampones del alcohol, ¿lo habéis oído? Sí ¿Lo he oído este telediario? No me lo invento Para el subidón Toda la vida los tampones son para el bajadón Eso con los tampones que hacemos con la compresa Las ponemos al baño María y las damos toda la tarde, patando moscas ¡Hombre, por Dios! Ahora ya sabía por qué tantos chambres quedan positivos con todos los alcoholismes sin haber bebido Pero bueno Antes llegabas a casa y estaba tomando el aeropuerto y te decía Echame el aliento, ahora que hacenla Huele la ropa interior Echame el aliento, madre, te brumpe, te he visto yo caer cuando he llegado yo a casa ¿Qué hacemos? Volviéramos muy inteligentes Te bebías 14 compas Te jugabas unos paquetes de tapón Y para que no te lo diga a tu madre te metías el chicle en la boca ¡Qué gran rueda! ¿Qué compas llevas a coger el coche ahora? Y dices al vecino, traigo un chicle para hablar positivo ¡Venga, hombre! Va a tener el chicle y le invento el chicle Tenemos que operar a este señor de la pierna No ha llegado a la anestesista ¡Venga, metedle un chicle en la boca y le den por culo! ¡Venga, hombre, por dios! Hablo de ellas, pero de los muchachos Que decís que no tienen ilusión para nada ¿Cómo que no tienen ilusión los muchachos? ¿No has visto a los chabales con qué ilusión preparan los botellones? Tienes tres cuartas partes de acoso y una cuarta parte de naranja Que se beben un traigo así pequeño Que no puede ir, no puede ir el vaso a la cabeza Tiene que ir la cabeza al vaso y hacen... Y mira el alcalde y dice... ¡Está como cargado! Ya cuando lo logramos sujetar, bebe un trago muy profundo Y mirando a su doctor amigo a los ojos le dice esto de... ¡Ahhh! ¡Muyen trago! Que a las seis de la mañana le ves detrás de un contenedor y le dices tú ¿Cómo sabes? ¿Qué gran labor están haciendo los contenedores en España? ¡Qué poco reconocidos están! Nos sirven de vomitorio, nos sirven de ubicarios, de las manifestaciones, de los procesos de los antidisturbios ¡Arden que te cagas! Hay gente que mira hasta la basura y todo, de verdad Hoy en día no puedes dar un bocetón a los muchachos, dices un bocetón a los muchachos acabas en la clase Esto antes estaba al orden del día Aquí que la mayoría de la gente que se ha dudado en esa filosofía de... ¿Eh? Una hostia de tiempo vale más que mil palabras Que ya desde aquí vas a clase Que desde aquí vas a clase que es lo primero que se hace cuando se llega a clase Que le pegamos cuello el otro al de delante a modo de información Para que ya supiera que estaba allí que tenía cubiertas las espaldas Se veía el profesor, se levantaba el profesor coño Por eso es fácil decirle a los profesores Prefectamente...